El equipo Vamos a la foto del equipo El es Cucu Este es Cucu Este es el cerebro El cerebro Vengan todos No te pongas camiseta No te pongas camiseta Cuéntame un poco El partido de hoy No, vos soy técnico Hablá sobre el olor de la camiseta Sí, lo vi bien al equipo El equipo en un momento Al principio eran 6 en la cancha Están medio concentrados Corren como diría un viejo conocido Televisivo, corren un pueblo ¿Corren un pueblo? Sí Como decimos en un momento Eran uno más en la cancha Era psicológico Y en un boliche Eso no te lo puedo decir ¿Vinieron de gira los muchachos? Muchos venimos de trabajar El chongo del grupo Es el chongo del grupo Que metió 4 Y en el descanso vas un poco de tríceps, bíceps, dorsales Y viene Un poco de cola Para disfrutarlo Para disfrutarlo muchachos No podemos tomar rola porque manejamos No puede manejar ni un equipo No puede No puede morar No puede morar No puede morar Pero no es así Chunky Fue